Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No se presentaron declaraciones de renta por parte de una sucesión ilíquida. En 2020 se realiza la sucesión en notaría y la respectiva distribución de los bienes a los herederos. ¿Cómo se determina el costo fiscal de los bienes si no se tienen las declaraciones de renta de la sucesión ilíquida? ¿Se declaran por lo que está expuesto en la escritura de la sucesión realizada en 2020? Si los notarios hacen o los jueces hacen la liquidación de las sucesiones ilíquidas cumpliendo entonces lo que dicen los artículos 302, 303, 307 del estatuto tributario, ustedes tienen que ir al 303, ¿cierto? Y allí se dice con qué valor se le asignan a los herederos los bienes que dejó el muerto. Entonces 303 del estatuto tributario, vamos a mirar acá, 303 del estatuto tributario y dice cómo se determina el valor de lo que se entrega por herencia y entonces empiezan para las joyas, cómo se determina el valor, para los bienes raíces, para las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí, con los valores que hayan quedado entonces en la escritura de asignación de los bienes, con esos mismos valores lo va a tener que reconocer el heredero en su declaración de renta, con los valores que le diga ahí la escritura y el notario tuvo que haber seguido las inscripciones que están allí en el artículo 303 del estatuto tributario.